PAMI, malas noticias. Desde hace tiempo ya se ve en el mostrador que hay afiliados de PAMI que llevan consultas, valores y coberturas de medicamentos y analizan que llevar. Esta medida podría endurecer esa situación. La declaración pertenece a Sergio Barilari, presidente de la Federación Argentina de Farmacias en Tucumán, y se da en el marco de la decisión del Instituto de Servicios Sociales, de establecer nuevos requisitos para acceder al beneficio de medicinas gratuitas que brinda. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. A través de la resolución 2431, se dispusieron modificaciones con respecto a la entrega de medicamentos totalmente cubiertos por el Estado por razones sociales, bajo el argumento de que resulta necesario establecer nuevos criterios que garanticen la sustentabilidad del sistema. El principal problema resultante es que habrá una incompatibilidad entre los pacientes que tengan cobertura de medicina prepaga y también PAMI, remarcó Barilari. Y en ese sentido expresó, hasta ahora se podían usar las dos coberturas y acceder a algunos medicamentos sin cargo por el programa de atención médica integral, que por su prepaga deberían pagar. La gente ya empezó a preguntar, en las farmacias escucha decir, voy a llevar este y el otro no porque no me alcanza, o simplemente, le voy a consultar al médico, porque no cuentan con el dinero suficiente, comentó Barilari sobre las primeras inquietudes. Al respecto, el referente también aclaró que, para las farmacias no cambia administrativamente nada. Solo se modificará la gestión ante el PAMI del paciente, y será distinta la cobertura que algunos tendrán, manifestó. De esta forma hay que aclarar que no se deberá hacer ningún trámite extra. El beneficiario seguirá acercándose a la farmacia con su carnet y su documento nacional de identidad, y el Instituto de Servicios Sociales las validará y responderá qué cobertura tiene, detalló Barilari. La nueva lista de obligaciones que deben tener en cuenta los afiliados al PAMI en todo el país, para acceder al beneficio de la cobertura total de medicamentos, es la siguiente. Poseer ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En aquellas familias en las que haya un conviviente con certificado único de discapacidad, CUD, los ingresos mensuales tienen que ser menores a 3 haberes previsionales mínimos. No ser afiliado a un sistema de medicina prepaga concomitantemente con la afiliación al Instituto. No poseer más de un inmueble. No tener aeronaves o embarcaciones de lujo. No poseer un vehículo con menos de 15 años de antigüedad, es decir con fecha de compra hasta 2010. A excepción de los hogares que posean conviviente con certificado único de discapacidad, CUD, quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de 15 años de antigüedad. No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena. Ante las dudas que generaron las nuevas disposiciones sobre los programas de medicamentos, PAMI decidió salir a aclarar que se garantiza la continuidad de la cobertura de 100%, que permite a los más de 5,3 millones de afiliados seguir con sus tratamientos médicos. Los programas del PAMI incluyen descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantizan la cobertura total de tratamientos oncológicos y de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes, así como también en tratamientos especiales que requieren atención sostenida, como son los cardiovasculares, oncológicos, diabetes, HIV, hemofilia, trasplantes y hepatitis, agregaron en el organismo. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.